Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Entrevistas en Icoden Daute Radio. Pues abordamos la tercera y última de las entrevistas en esta tarde. Además, qué mejor forma de terminar este programa Norte 15 de hoy jueves que hablar con Víctor Jaubert, ilustrador canario de amplia trayectoria, más de 20 años que lo había oído nombrar y que es un placer tenerlo aquí y nos ha deleitado, nos va a deleitar también como estamos en streaming de vídeo para quienes nos vean en YouTube y en nuestra página de Facebook con algunas de sus publicaciones y de las láminas de estos villeros ilustres que le ha encargado el ayuntamiento y que están exponiéndose en este momento. Víctor Jaubert, muchísimas gracias por venir, por acercarte hasta Ico de los Vinos y acompañarnos este ratito. Hola, muy buenas tardes. Pégate un pelín más al micrófono. Bueno, Víctor, hablaremos un poco de este encargo del ayuntamiento, de estas ilustraciones de villeros ilustres y luego también tendremos tiempo para hablar de tu trayectoria, de tus trabajos, de tu estilo, que a mí me ha fascinado realmente. He visitado tu página web y el estilo de tus ilustraciones es muy particular, muy atractivo y creo que enfocado, desde mi ignorancia así yo lo percibo, enfocado a todas las edades de observación, pero teniendo también un punto de vista de que atraiga a las personas más jóvenes. Exacto, sí, va ambientado a todo tipo de público, pero obviamente siempre al término, a la parte infantil, solo que siempre el adulto que recoge ese libro o que lee ese libro siempre puede encontrar ese segundo significado o en ciertos libros pues una añoranza de ese recuerdo, de esas fiestas populares como el libro que tienes en la mano de la bajada de la Virgen de la Isla de la Palma. Sí. Sí, ¿cómo surgió este encargo de Villeros Ilustres? Pues fue yo creo que en torno a lo que es la dichosa pandemia, yo creo que a partir de ahí fue donde me encargaron pues estos ciertas, esas fichas o láminas, yo creo que para tener ese momento activo y entretenimiento a la gente y entonces simplemente pues me dieron un cierto listado de nombres con sus características, fotografías, datos y a partir de ahí pues empezar a dibujar y visto lo visto pues ha tenido como buena aceptación y ha gustado, cierto que se ha ido poco a poco aumentando ese listado de Villeros. ¿Cuántas ilustraciones conforman esta exposición? Mira, no llegó exactamente, no sé cuántas hay, pero sé que te diré que el encargo empezó con siete y ya iba unos cuantos ya pedidos, yo creo que a lo mejor unos 20 largos, 20 y 30 o sea, exactamente. Veo aquí por ejemplo, bueno me ha llamado mucho la atención uno de esos Villeros Ilustres porque lo conocí en su época de actor que fallecía en Tailandia en el año 2006, a Domingo Codesido Ascanio, un gorotavense, un poco más, en fin, de más edad que yo, nació en el 51, yo en el 57, es decir, tendría ahora 72 años, pero fallecía, ya digo, hace 15 años, que fue un actor español, en fin, borotavense y actuó mucho en el cine español, con el nombre artístico de David Carpenter y que uno se le conocía mucho porque una vez protagonizó como protagonista incluso películas como Tarzán y lo has ilustrado como Tarzán. Exacto, yo creo que lo que más me ha dado atención de toda su biografía era el hecho de Tarzán, entonces la verdad es que lo representé así, como Tarzán, que era como lo más característico, pues sí, tiene como muchas fotografías de las típicas de pose, de tal. Sí, pero ahí lo clavaste, lo clavaste, porque era reconocido por lo que más se le reconoció a David Carpenter, a Domingo Codesido, era por ese papel que hizo de Tarzán y bueno, qué mejor que representarlo en esa ilustración como fue más conocido, ¿no? Exacto, era muy característico y me gustó mucho a la hora de dibujarlo en esa forma. En las ilustraciones, sin entrar en las biografías de cada una de las personas, pero al igual que con Domingo Codesido, veo en lo que me estás enseñando y que pueden verlo también los que nos estén ahora mismo, si ponemos un plano corto, Paco, exacto, de las láminas que las ha traído también Víctor en una tablet, la relación del personaje con su actividad. Sí, la acompaña un pequeño, pequeña biografía. Por ejemplo, ahí Cecilia Domínguez. Exacto, una pequeña biografía y yo creo que es lo que incentiva es eso, un poco el curiosear más y saber más de esa persona. Una imagen atractiva, bastante colorido como se ve, pero es eso, que siempre implique el conocer y la inquietud de saber más de ese villero o villera, en este caso de Cecilia Domínguez. Bueno, Víctor, ¿cuántos libros, cuántos libros de ilustraciones publicados? Aquí tenemos ahora mismo seis, siete. Sí, yo llevo a contar que más o menos unos 30 publicaciones he llegado a tener, sí, tengo más o menos. ¿Tú eres palmero? Sí, nací aquí. Porque veo, veo, bajada de la Virgen, los indianos. Sí, sí. Me decías antes de entrar en antena. O Dalga, también. Exacto, el irlandés de Santa Cruz de La Palma, o Dalga. Exacto. Es que nací aquí en Tenerife, pero luego ya, mi familia era de La Palma, pero nos pilló aquí y aquí nací y proyecto seguido, pues ya pasé toda mi infancia y mi juventud en lo que es la, en la isla de La Palma, en esa calle real. Esas calles que antes eran como pasillos de una casa que estabas todo el rato en la calle y lo pasabas ahí siempre jugando. Este tipo de ilustraciones, de publicaciones, ¿son por encargo o porque tú te has tirado la manta a la cabeza, David, Víctor? Pues mira, me he tirado, el resumen es que me he tirado la manta a la cabeza y todo surgió a lo que es, a partir de lo que es la pandemia, justamente ese año se celebraba la bajada de la Virgen de la Isla de La Palma. Casualmente iba a haber un estreno, ¿no?, que iban a ver por primera vez enanas bailando, pero nunca se llegó a realizar. Entonces esa añoranza y ese verano que pasamos en cada uno en su casa, pues lo volqué en esa añoranza y esa recreación de todos esos actos de lo que es la bajada, que puede ser tanto como un público infantil como el adulto que quiere recordar y añor a esa época que pasó o que vivió en esos momentos en la parte. Caramba, pero es que también las ilustraciones son a modo de cuento también. Sí, 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 intenta uno narrar un poquito en historia, pero sí, básicamente es como una sucesión de los actos, como para que quiera recordar exactamente incluso el orden cronológico que han tenido esos actos. Y los textos son tuyos también. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Caramba. Exacto. Esto es una verdadera maravilla porque en este que tengo en mis manos ahora de la bajada de la Virgen de las Nieves que tiene una segunda edición, la primera fue en agosto del 20. Sí, cada edición ha sido como de mil ejemplares. En octubre del 20 y la segunda en agosto del 21. Sí, 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 sí. La verdad que tuvo muy buena... Mil ejemplares, que no es una cantidad para ti. No, no. Tuvo muy buena acogida pero también es eso que no había este tipo de material, no había en lo que era en la isla. Este papel, este libro objeto que es tanto como para el que vive ahí como para el foráneo que explica un poco de una forma fácil, entendible, incluso para el que venga y tú saberle explicar, mira, estas fiestas así, era un material que no se tenía en la isla. Déjame el de los indianos, por favor, no te importa. Era un material que no se tenía en la isla y que faltaba, acogeaba. Entonces, la verdad es que ha sido muy bien recibido y va por la historia básica o lo que es la línea es que unos niños con su familia van a la isla y sus abuelos que viven ahí son los que les llevan por todos esos actos. Las ilustraciones, los textos, por supuesto, pero el combinar estas magníficas ilustraciones tan llenas de vida y de contar la realidad de ese evento, de esa tradición con los textos me parece una auténtica maravilla, la verdad. Sí, por ejemplo, ahí en lo que es en los indianos pues un poco conocer por los instrumentos musicales. Mira, Paco, perdona, Víctor, si puedes, Paco, en el plano, a ver, yo me tapo aquí, no tenemos operador de cámara que pueda hacer un zoom ahora si no están las cámaras fijas, pero bueno, ahí pueden ustedes apreciar, queridos y queridas radio oyentes, la calidad de las ilustraciones de Víctor, de Víctor Jauber con un estilo muy definido, ¿no es verdad, Víctor? Sí, sí, es hasta agradecer cuando alguien te reconoce simplemente como por una nube o simplemente por la forma de dibujar una cara, un rostro, un animal que ya sepan que es de Víctor Jauber en este caso. y ya te digo, un texto fácil y con los elementos básicos como en este caso para conocer la fiesta de los indianos, ¿qué es un indiano? ¿qué instrumentos musicales son los que suenan ese día? ¿qué tipo de música son los que se escucha ese día? Esa tradición de rellenar los huevos con el confeti y el polvo de talco, etcétera. Sinceramente, una maravilla. El estilo se puede contemplar en tu página web también, es muy característico, yo como soy un profano en la materia, te pregunto a qué obedece este estilo porque me hace recordar también en algunos aspectos a a ilustraciones de de tebeos. te iba a decir, te digo yo primero y luego me dice tú a ver si como bueno, pues mira, me recuerdo siempre pues, mira, mi padre en las películas que me ponía que siempre eran un cine clásico porque me recuerdo ver buen cine en casa, ¿no? como por ejemplo de eso, de Sofía Loren, todo esto. Luego esta música que oía de Beatle, años 60, que también. Luego yo siempre al salir de mi casa, al salir del colegio, siempre pues frente al televisor viendo esos dibujos y esa animación que me acompañó durante mi infancia, ¿no? Los 80. Y luego esos juguetes que cuidaba y que prácticamente conservo. Todo eso se hizo una coctelera y fue un poco esta línea y este tipo de dibujos que tú ves aquí, que la gente que a lo mejor que lo ve y me hace recordar, añoro mi infancia cuando veo este tipo de dibujos porque yo creo que todavía, y bueno, lo confirmo que a la hora de inspirarme de dibujar me recreo mucho en ese momento infantil esa buena niñez que tuve en la que te decía que pasé mucho tiempo en la calle en la que en esa época todavía las calles eran como pasillos de la vivienda de tu hogar. Déjame que lea en tu página web en tu presentación que coincide con lo que estás hablando y por cierto después que no se me olvide preguntarte porque también has trabajado, has realizado, has creado ilustraciones para ediciones Diego Pum con Ernesto Abad para el Festival Internacional del Cuento de la Villa de los Hilos, ¿no? Sí. Pero eso lo hablamos ahora en la presentación de la web de Víctor dice nació en Santa Cruz de Tenerife pero pasó toda su infancia en la Isla de La Palma licenciado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna ha puesto color a más de una treintena de publicaciones entre ellas Soy un Dinosaurio el niño que no sabía jugar al fútbol el rey que abordaba estrellas Calima o la colección Calima es otro libro, ¿no? O la colección Mujeres Canarias que lo veo por allí y me gustaría que me lo pasaras ahora uno de ellos hay dos volúmenes creo, ¿no? Hay tres volúmenes Tres volúmenes Sí Por último ha publicado con textos e ilustraciones la bajada de la Virgen de las Nieves y los indianos que hablábamos antes contando un poquito de estas fiestas populares desde el punto de vista de su infancia sus exposiciones recorren diferentes ambientes una sociedad sofisticada y refinada que exagera sus gestos con ademanes de grandiosidad donde cualquier actividad cotidiana se convierte en algo recargado y extravagante Antes de hablar de estos tres volúmenes de Mujeres Canarias háblame de tu colaboración con Ernesto Abad en Ediciones Diego Pugni en el Festival del Cuento Mira con Ernesto Rodríguez Abad me lleva con una relación bastante estrecha incluso él ni se acordaba pero le hice recordar que en una de mis asignaturas en las facultades Hiciste un cartel también ¿no? Sí, para ese Claro, para el festival es que ahora viendo el estilo tuyo Víctor hace un par de años hace dos, tres ediciones o más Un poco más Pero recuerdo un cartel muy singular claro y es este tipo de ilustración Sí, colaboré con él en un cartel Pues me lleva una relación bastante estrecha porque incluso estando en la facultad tuve una asignatura con él que nunca llegué a terminar porque no me veía yo era de una asignatura de teatro pero con él he hecho varias publicaciones y la ventaja y yo creo que lo enriquecedor de trabajar con él es que le gusta bueno y nos gusta el hecho de quedar debatir hablar acerca de lo que se está creando del libro que está naciendo que es muchísimo más atractivo porque ese proceso que porque bueno una vez que ya lo tienes pues mira ya tienes el libro y tal pero ese proceso de creación de crear una subtrama que está escondida en las ilustraciones y que acompaña a ese texto es lo más enriquecedor y entonces la relación que tengo con él es bastante larga incluso cada semana trabajamos juntos porque me acompañamos en Televisión Canaria en un programa Noche de Taifa donde él cuenta y yo la acompaño con unos dibujos entonces casi que semanalmente todos los días estamos siempre mientras él le está contando tú estás haciendo los dibujos ahí no me pasan me pasan el audio y yo ya en base al audio hago los dibujos que luego ya yo coloco exacto directo oye por cierto veo en este de Mujeres Canarias tres volúmenes que me hablarás de ello ahora veo aquí entre entre algunas ilustres mujeres canarias a una mujer entrañable que era Lolita Pluma esta mujer canariona de las palmas de Gran Canaria del barrio de la Isleta que que bueno que yo recuerdo de verla en la plaza de Santa Catalina que era un auténtico espectáculo una mujer que se asociaba a la plaza de Santa Catalina al parque de Santa Catalina ¿verdad? Sí, que hay una escultura sí, exacto aquí tenemos la ilustración de Lolita Pluma con esa pequeña biografía también ¿cómo surge estos volúmenes de Mujeres Canarias? Pues igual esto es una idea que presenta la editorial y a partir de ahí pues me dan todos los datos y ya te digo yo todas las fotografías porque hay algunas que sí que realmente son un trabajo incluso de un poco de recreación de reconstrucción porque son gente que a lo mejor ya prácticamente la documentación fotográfica es casi nula pero a partir de toda esa información y datos que me dan pues eso recrear y en este caso al contrario que los villeros pues sí aquí ya hay una pequeña recreación de su actividad o de lo que ellos estas mujeres realizan por ejemplo aquí Daida e Ibai Arruano pues en su con su con su deporte del surf del surf el windsurf o el surf windsurf sí hay una asociación veo directa en toda en todo tu arte en todas tus ilustraciones bueno en todo lo que yo puedo percibir muchas de esas ilustraciones con los canarios sí 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 yo estoy tirando barro a la pared igual igual no es cierto sí 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 pocas pocos libros son las que a lo mejor me han permitido como un poco viajar ¿no? como en este caso Soy un dinosaurio o el rey pero sí mucha de mi obra está vinculada a lo que es Canarias y de una forma más actual o más tradicional pero sí que acompaña un poco siempre la historia de Canarias en este libro en este cuento es un cuento Soy un dinosaurio sí ilustraciones tuyas y los textos Ernesto Ernesto editado por Ediciones Diego Pum exacto y una auténtica maravilla sí cada ilustración que ves ahí es una charla un debate y un dialogar que es eso que ve el trabajo ya finalizado sí ve la historia y tal pero señor Bazarrica pero es interesante ese debate y esa charleta que hay para llegar a ese resultado final bueno en todo esto proyectos que tengas ahora en marcha pues a ver ahora la semana que viene voy a estar en la feria del libro de la isla de la palma que casualidad y yo hice el cartel en la plaza José Mata en la plaza José Mata ahí está la semana completa y luego sí hay un par de publicaciones que están ahí un poco ya saliendo un poco del horno una semana de ellas se llama Miércoles de la editorial Diego Pum no Miércoles Miércoles me refiero al día de la semana un niño que que todos esos días viene llega a un su amigo imaginario y te digo ¿no? lo de las ilustraciones que a lo mejor el niño ve lo que es lo gracioso del amigo imaginario pues a lo mejor el padre que lo lee ve otro otro punto de vista ¿no? claro y luego pues un tercero porque no hay dos sin tres entonces el tercero de la palma que también está a punto de salir con otra tradición no ya ahí las abarco un poco todas cada municipio va a tener su su granito de arena en el libro sí a mí se me acaba de ocurrir ahora no una idea sino un flash yo no sé si lo sabes pero si no lo sabes yo te lo digo y Códelo Vino donde están los estudios de esta radio es el municipio tal vez el municipio de toda Canarias que más tradiciones vivas tiene es que esas tablas dan ganas de dibujar claro entonces ahora precisamente en abril en las fiestas de San Marcos que es el patrón de la ciudad desde hace unos pues desde el año 97 pues va a ser casi 30 años hay una fiesta canaria y hay un desfile de las tradiciones de Ico de los Vinos aparte de las tablas los achitos del amparo la orquesta del poleo las cintas de la mancha en fin son un montón de tradiciones los cestos y bollos de Santa Bárbara y yo me imagino me estoy imaginando que te encargará el ayuntamiento no sé si te lo han encargado ya pero es ideal y es propenso porque siempre es atractivo para el público que viene de fuera señor alcalde Francis que además nos llevamos muy bien sería fantástico que pudieras encargarle a Víctor Hauer un libro de ilustraciones suyas con las tradiciones de esta ciudad y con las reseñas de texto en plan además incluso escritas por Víctor como un cuento como una vivencia de esas tradiciones de Ico de los Vinos a ver yo creo que yo creo que seguro que te lo van a encargar porque sería fantástico para la propia ciudad y para la importancia que le da el gobierno icodense el actual y en otros anteriores a las tradiciones icodenses sí, sí, sí aparte para ir concluyendo aparte de estos libros magníficos cartelería que ya hemos hablado y también en textil ilustras en textil bueno en textil fue una fue una pequeña incursión que hice pero no llegó a mucho más allá pero en textil tengo una anécdota que que mi familia y yo hicimos una pequeña incursión por esto del volcán nos dio por hacer una tote bag como muchos ¿el qué? una tote bag ¿eso qué? un bolsito típico de tela con dibujo ya, ya no tengo aquí la foto si no te lo he enseñado entonces en base a un dibujo que yo hice hicimos una tote bag y la verdad es que tuvo un éxito y la verdad es que nuestra casa parece un almacén porque hubo mucha demanda de esa de esa talega y la verdad es que fue muy satisfactorio esa recaudación de dinero y poder ayudar de una forma directa como queríamos máquina de coser máquina de coser cama cama y la verdad es que fue bastante bonito y estas exposiciones que has hecho exhibiciones las llamas tú por ejemplo veo aquí en la web tuya los que maquinan máquinas exacto yo sí has hecho más de más de 15 exposiciones individuales he hecho varias exposiciones lo que en un cierto momento hace ya un par de años lo que es el mundo de Toyal como que me ha absorbido bastante pero siempre que tengo tiempo para mí es ideal y que incluso me lo pongo como obligación de ejercitar un poco la mano y seguir pintando con estas técnicas tradiciones que es la acuarela la tembra eso te iba a decir que ¿qué utilizas? ¿cómo se hacen estas maravillas? cuando yo voy a un colegio y le cuento y hablo con los niños les presento el típico material que ellos pueden tener acceso en la clase que es la acuarela la tembra el retulador los lápices de colores y en base a eso es lo que hago yo es mi trabajo esas exposiciones que tú ves ahí que están hechas con trabajo a mano y tradicionalmente solo que es eso que la parte ya editorial me ha absorbido un poco y hace tiempo que no realizo pero que no realiza exposición exacto pero que me obligo un poco y siempre como un ejercicio de seguir pintando y es material que voy guardando y acumulando para esa futura exposición porque además asocias tus ilustraciones en estas exposiciones en los libros por supuesto lo hemos hablado ya a modo de cuento en algunos casos con textos tuyos y en las exposiciones también porque en esta de de las los que maquinan máquinas hay una asociación de de personajes o de máquinas o de por ejemplo lo que maquinó una moto con hipervelocidad ultrasonica una una lámina de 29 por 20 otra el doctor Montier Baltasar acompañándole su amo André es decir un señor con su perro luego el tema de los que maquinaron una forma rápida de publicitar su espléndida heladería italiana y una tremenda ilustración con un como se llama esto monociclo en esas exposiciones como pueden ver aquí si se puede apreciar un poquitito no era el típico no era el típico paisaje podría ser de la calle real o de exacto aquí no era el típico paisaje o algo figurativo sino que yo me propuse eran como pequeñas páginas de un libro arrancadas y expuestas en el eran básicamente ilustraciones lo que se exponía y siempre el título le acompañaba esa pequeña historia que el público le creaba esa cierta risa humor o doble sentido al adulto y al niño simplemente le hacía gracia el oso el pingüino o la señora que luchaba un poco en contra de su con tanto maquillaje y que forma también en los workshops que has hecho digamos en las demostraciones o en clases con niños tú dibujando tú ilustrando y ellos aprendiendo y viéndote cómo ilustras ¿no? sí eso contar un poco desde muy pequeño el proceso porque incluso este es el moncier este ¿no? que estábamos hablando uno de los señores lo que es eso que los talleres básicamente es eso explicar un poco el procedimiento y yo presento mis cuentos mis mis trabajos desde pequeño que conservo entonces los niños van viendo ese proceso y por ejemplo el boceto la idea previa antes de lo que es el dibujo final y luego claro yo como un espectador lo que me podía traer más de todas estas charlas que me pueden dar ilustradores o etcétera es verlo en acción ¿no? y bueno pues siempre se finaliza con un trabajo en directo para que los espectadores los niños las niñas puedan ver el trabajo en directo y como en un momento se hace o con cuatro echazos se hace sale un dibujo y bueno vamos concluyendo pero es que la conversación es tan interesante en el sentido de que que forma tan tan bonita de meterle el gusanillo del arte y del arte de la ilustración a los niños con estos con estos cuentos con estos cuentos ilustrados como el de los indianos con la experiencia aparte por supuesto de soy un dinosaurio con un cuento de Ernesto y otro que hiciste con que ilustraste para Ernesto otro cuento que el rey que abordaba estrellas el rey que abordaba estrellas que también contexto de Ernesto pero incluso con las tradiciones ¿no? por eso decía lo de lo de las tradiciones de Ico y le daba ese toque al propio alcalde Francis González para que contactara contigo porque claro los niños se les cuenta incluso a los que no sepan leer todavía se les va contando el cuento pero ellos están viendo en esas ilustraciones realmente ese mundo y esto es una pasada en las charlas de los colegios lo que me es más de agradecer para mí o cuando estoy en una feria del libro es el contacto directo y que te cuente la madre mira a mi hijo le gustó le encanta todas las noches leemos cuando terminó tu charla se pasó todo el día dibujando son cosas que claro yo en mi estudio no me llega ese contacto directo pero cuando salgo eso a las ferias o a los colegios es bastante bonito y como dices tú el niño le da esas ganas de trabajar y de dibujar y de crear que te puedo decir que a mí cuando yo escucho eso también me me dan esas ganas de llegar a casa y seguir creando bueno esto es esto es como una droga ¿no? el arte yo no paro me tienen que decir que me levante porque yo la verdad es que en cualquier sitio que me encuentro cómodo termino con un lápiz y un papel dibujando ¿ilustración digital cero? no, no, no no, no no, no para nada sí, sí mezcla no, no, no sí yo te digo y te lo digo lo que es la parte de exposiciones como bien hablamos era puramente tradicional por eso me obligo un poco a trabajar en ello lo que es ya la parte editorial donde hay como una cuenta atrás unos tiempos y la rapidez de rectificar ahí sí que es digital todo esto por ejemplo que ves aquí es algo que yo que la gente de mi nación hemos tenido un poco que aprender porque con la tempre con la acuarela tú empezaste totalmente manual exacto y ahora es manual pero en lo digital exacto que es casi como más difícil diría yo no sé sí porque es distinto en un inicio tienes que pillarle tienes que el trabajo y un poco obligarte que luego quieras que no pues siempre en lo digital pues siempre mezclas cositas hechas a mano o texturas que tienes por ahí telas etcétera Víctor Jauber ha sido un placer conocerte ya digo había oído hablar de ti pero el conocerte hoy aquí el tenerte en la radio el poder hablar contigo de tu arte de tu trayectoria de tus publicaciones de tus exposiciones y comenzamos por ese encargo que decía el Ayuntamiento de la Villa a la Hortava de Villeros Ilustres que no has acabado porque en fin son muchísimos son muchísimos un placer de verdad que nos hayas acompañado en esta tarde de jueves igual muchas gracias a ustedes pues nos vamos de la Hortava de la Hortava de la Hortava